Música Salamalecum camarada, soy Juan Chelfina y esto es Karmakita Buongiorno ragazzos, buongiorno bambinas, que tal estamos, espero que vuestro día haya ido viento en popa, toda vela, como no podría ser de otra manera Camaradas, vamos a aprender un temazo de esos que si queréis enamorar a alguien, pues lo vais a tener fácil Ya que vamos a tocar ese temazo legendario, vamos a aprender en el muelle de San Blas, de la banda mexicana Maná Que aprovecho para mandar un tsunami de buen karma a todos los camaradas de México Y también quiero aprovechar para mandar una ola de buen karma bien grande a una niña muy guapa, muy lista, que vive en Alicante Tiene un papá que se llama Fernando Pitu, con el que he cantado 20.000 veces, desgallitado, esta canción Y esa niña se llama Vega, Vega te mando un tsunami de buen karma Bueno camaradas, vamos al tema, a ver, va a ser muy sencillo aprender la parte de los acordes y los ritmos Ya que los acordes, fijaros, va a ser re menor, de acuerdo, lo coloco dedo a dedo, habéis visto Segunda cuerda, primer traste, re menor, sol, do y fa Esa va a ser la progresión de acordes de las estrofas, de acuerdo, va a ser todo el rato igual Y luego la de el estribillo va a ser todo el rato Do, sol, la menor, sol Y luego vamos a repetir una segunda ronda con do, sol Pero aquí nos vamos a fa Y luego sol Y luego ya para terminar, do De acuerdo, eso serían lo que son los acordes Ahora, la parte del ritmo, pues fijaros, que va a ser muy sencilla Vamos a hacer Vale, entonces fijaros que esto va a ser abajo, abajo Y luego vamos a hacer tres rasgadas seguidas Van a ser arriba, arriba, abajo, de acuerdo Si juntamos lo que tenemos Nos faltaría solamente un golpecito Y con eso ya tenemos todo el compás de cada acorde, de acuerdo ¿Vale? Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Abajo, arriba, arriba, abajo, abajo Tu, pa, tu, 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 ta Tu, ta, tu, 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 ta Tu, ta, tu, 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 ta Tu, ta, tu, 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 ta Métetelo en el coco Y bueno, camaradas, si ya no sabemos los acordes y el ritmo Pues casi lo mejor es que vayamos tocando el tema Os voy a enseñar el arpegio al final, ¿vale? Así es que vamos a tocar el tema como si no nos supiéramos el arpegio De acuerdo, voy a ir tarareando Ya sabéis que, bueno, el tema Por cierto, no lo he dicho La tonalidad original es mi menor Lo que pasa es que entre que el fer este de maná Tiene un registro bastante alto Y a mí me llega bastante mal Y los acordes en la tonalidad de re menor Son más sencillos Por eso me he decidido a enseñároslo Con estos acordes, en esta tonalidad De acuerdo, pero quien quiera, pues ya sabe Que la toque en mi menor Pues empezaríamos con dos rondas, ¿vale? En la parte que vendría el arpegio realmente Empezamos a cantar Ella despidió a su amor Ella despidió a su amor Ella partió en un barco en el muelle de San Blas Y juró que volvería Y en papel en llanto ella Juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en su labio Y hacemos dos rondas Con los acordes Y aquí es cuando viene el gritito Segunda estrofa Llevaba el mismo vestido Y su cuerpo se enraizó Y su cuerpo se enraizó En el muelle Y fijaros que cuando vamos a pasar Ya al estribillo Lo que vamos a hacer es Terminar con un golpecillo de Sol ¿De acuerdo? Y empezamos el estribillo Do Sol 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 en el olvido Sol La menor Sol 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 Espíritu Do Sol 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 En el muelle de San Blas Vale, entonces a ver Vamos a repetir lo que es El estribillo ¿De acuerdo? Porque fijaros que ha hecho el Fa Y terminamos ahí con No es que terminemos Pasamos del Fa Antes de llegar al Do El Sol lo vamos a hacer con Tres rasgadas ¿Vale? Sol 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 en el olvido Sol 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 Hacemos dos compases y volvemos ya a lo que sería la progresión que hemos estado aprendiendo durante todo el rato. Y bueno, camaradas, a ver, os voy a enseñar ya el arpegio con los acordes que hemos visto en la parte de las estrofas y de la intro, y luego ya os voy a enseñar al final un pequeño puente que hay entre el segundo y el tercer estribillo. ¿De acuerdo? Vamos al arpegio. Fijaros que realmente lo que hacemos es cuarta, tercera, segunda, volvemos a la tercera, primera, ¿vale? Y luego tercera, segunda, tercera. Eso sería todo el rato. Esto es lo que nos tenemos que aprender, camaradas. Cuarta, tercera, segunda, tercera, primera, y luego tercera, segunda, tercera, ¿de acuerdo? Eso sería. Pasamos al sol. Y la misma secuencia. Do. Y en el fa, fijaros, camaradas, que lo único que vamos a hacer es lo mismo. Lo único que la última nota, vamos a quitar el dedo uno, ¿vale? De la segunda cuerda, y le damos aquí a la segunda cuerda al aire, ¿de acuerdo? Eso es. Y si queréis, incluso podéis acompañar con la primera cuerda. Y bueno, camaradas, ya para terminar os voy a enseñar el puente que hay entre el segundo estribillo y el tercero, y ya luego ahí termina la canción. ¿De acuerdo? El arpegio ya lo habéis visto en la intro. Hay que hacer la ronda de acordes dos veces y luego ya se empieza a cantar. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, nos vamos al segundo estribillo. Sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su amor. El mar, sola. En el muelle de San Blas. Y aquí pasaríamos al la menor. Ya habéis visto que estoy metiendo la primera cuerda en el segundo traste, con el dedo tres, y luego con el dedo cuatro, con el meñique, me voy al tercer traste. Y nos vamos a Fa. Y hacemos lo mismo. La menor. Fa, Sol. Y aquí es cuando llegamos al último estribillo y lo vamos a variar muy poquito. Se quedó, se quedó, con el Sol y con el Mar. Habéis visto Do, Sol, Fa, Sol. Vale, y eso lo vamos a hacer dos veces para terminar. Venga, termino con el último estribillo. Y camaradas, desearos que por favor seáis jodidamente felices. Acordaros que tenéis mi curso de ukelele para novatos para aprender. Os dejo la info en el vídeo del final del vídeo. Sin más, ¡os quiero! Se quedó, se quedó, se quedó, con el Sol y con el Mar. Se quedó, se quedó, sola, sola, con el Muelle de San Blas. En el Muelle de San Blas.